¡Madre del amor hermoso! ¡Uy, el mulato! ¿Cómo está el mulato? ¿Y qué pierna? ¡Si no es la pierna! ¡Pero qué barbaridad! Pero, pero, pero ¿dónde están estos chicos? ¿Dónde están estos tíos? ¿Dónde vienen sus teléfonos? A ver... Pase, pase, don Ernesto. Gracias, gracias. ¡Alicia! ¡Ya estoy en casa! ¡No grites, imbécil! ¡Que estoy sola! Vaya hombre, ya se me ha vuelto a escapar del tendedero. Hola, milagros. ¿Cómo está? Pues mira, ¿cómo quieres que esté? ¿Con 65 años, a dieta y viviendo con mi yerno? ¡Pues muerta del asco! ¡La vida es una mierda! Si lo sé, no le pregunto. Don Ernesto, ¿está usted seguro que está enamorado de eso? Pero, ¿no se enamoró, niño, de Marujita Díaz? Es que Marujita, al lado de mi suegra, es Esther Cañadas. Bueno, bueno. ¿Y has dado ya la carta? Pero si acabamos de escribirla. Ay, es verdad, Javier, es que estoy muy nervioso, hijo. Estoy muy nervioso. ¿Y si no le gusto? ¿Y si me rechaza? Y dale, que no le va a rechazar. ¿Cómo estás tan seguro? Porque está desesperada. Si mi suegra liga menos que el chofer del papa. ¡A Javier! Pero si le escribe cartas de amor a Galindo. Y a Paco Porras. Y a Rosy de Palma. Pero esa es una mujer. Ya, pero ella no lo sabe. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo me bajo al bar a tomarme una cerveza. Tú, mientras le das la carta, yo subo dentro de un rato y me cuentas lo que te ha dicho, ¿eh? Bueno, pero ¿y por qué no se lo dice usted directamente? No, no, Javier. Tú sabes que yo cuando me pongo nervioso, me suda el bigote, se me seca la boca y me salen unas voceras blancas espantosas. ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Cómo dices? Que no, que no, que de acuerdo, que yo le entrego la carta. Vale, vale, tú se la entregas. Javier, si esto sale bien, te asciendo a contable. Sí, ya soy contable. Ah, pues entonces no. Cansita, lo que me faltaba, tener que hacer de Celestino de mi suegra. ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué quieres? ¿Puede venir un momentito? Ven tú, si te atreves. Es que le tengo una sorpresita. ¿Y yo a ti otra? ¿Dónde está lo que más quiero de esta casa? Aquí. Me refiero a mamá. A mamá. Oye, Alicia, ¿tengo que contarte una cosa? ¿Sí? Que no te la vas a creer. Has tenido una erección. ¿Te la cuento o no te la cuento? No. ¿Quién me va a dar un masajito en los pies? Tu madre. ¿Qué? ¿Qué quieres? En dos minutos nos vemos en su dormitorio. Más quisiera. Es que es muy importante. Vaya a la cocina. Hija mía, tu marido acaba de hacerme proposiciones deshonestas. Pues qué suerte tienes. ¿Tú sabes que llevamos casi un año sin hacer el amor? Normal, hija. Estáis casados. ¿Pero qué pasa? ¿Que cuando tú estabas con papá no teníais sexo? A todas horas, pero no con él. Con el pollero, con el huevero, con el fontanero, con el cartero, con el jardinero. Vamos. Con todo lo que acababa enero, me lo cepillaba. ¿Pero mamá? Anda, mira, una chaqueta. De tu marido. Mamá, no le rebusques. Siempre estás cotillando. Sí, sí, déjame a ver que vea. ¿Pero qué ves? ¿Qué quieres? Pues no sé. Mamá. Mírale los bolsillos, que siempre habrá algún bolsillo, verás. ¿Algún bolsillo? Mamá. No hay nada. ¿No hay nada de qué? Pues no sé. Oye, a mí siempre. Es muy interesante ver siempre los bolsillos de un hombre. ¿Sí? A ver qué encuentras. Sí, como el otro día que encontraste esa carta. Ay. Mira, mira. Aquí hay una carta. Mamá, por Dios, cómo has dejado la chaqueta. Y está abierta. Pues yo estoy desesperada. El otro día le esperé desnuda y le dije, hazme lo que quieras. Y me tapó con una sábana. No. Sí. Y ayer le dije que hiciéramos una locura. Y quiere cambiar el coche. La verdad es que yo no sé lo que le pasa. Yo sí sé lo que le pasa. Alicia, tu marido pierde aceite. ¿Pero qué dices, mamá? ¿Qué es de la otra acera? Vamos, que tu marido es un Boris. No te entiendo. Léela. Mi capullito de Aleli, desde que te vi comprendí que nací para ser tuyo. Sé que es una locura, pero tengo que dar rienda suelta a esta pasión que me consume. Mamá, Javier tiene un amante. ¿Una? Mira quién lo firma. Siempre tuyo. Ernesto. Su jefe, ¿eh? O él, o otro, o el Neira. ¡Vaya usted a saber! Mamá, Javier está liado con su jefe. Mira, hija mía, tómatelo por el lado bueno. Seguro que no le dejan embarazado. Ay, mamá, que esto es muy serio, muy serio. Esto es que yo no me lo... Esto... ¿Qué es esto? Pues imagínatelo. No me lo puedo creer. Javier es gay. No, gay no. Es maricón. Oh, 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 hola, milagros. Joder, y le trae flores. ¿Podría decirle a Javier que estoy aquí? No llores, hija, no llores. Este seguro es un mollete de nada. Ya sabes que Javier es muy pelota. No llores, hija, por favor, no llores. Pero nada... Pero nada... ¿Ya está usted aquí? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Me ha dado tiempo a darle la carta? Todavía no. Ah, pues entonces me bajo al barco. No, no de eso nada. Ahora mismo se declara usted a mi suegra. ¿Quién, yo? No, yo. ¿Cómo tú? No, usted. ¿Yo qué? ¿Qué se declara? ¿A quién? Cogón, ver. Así va la empresa. Vamos, vamos a ensayar, ¿eh? Yo hago de milagros. Eh, Javier. Echele imaginación. Echele un huevo de imaginación. A ver. Bueno, pero está bien. De acuerdo. Por probar. Venga. Mamá, que no. Que no. Que te digo que es imposible. Calla, calla. Mírales. Hola. Te he traído estas flores. Muchas gracias. Son preciosas. Como tú. Calla, tonto. Le he llamado precioso. Ay, Dios mío. Bueno, verás. La cosa es que lo que... Vamos, que yo lo que quería es... Venga, don Ernesto, con decisión. Dígame un piropón. Un piropón. Si fueras un huevo kinder, te comía hasta la sorpresa. Adiós. A mí me va a dar algo, ¿eh? Eh, don Ernesto, tiene que ser un poco más romántico. No, comprende que es difícil. Bueno, el que algo quiere, algo le cuesta. Le dáncese. A ver. Estoy locamente enamorado de ti. ¿A mí se me está poniendo un estómago? Ve cómo no es tan difícil. Tienes, tienes razón, ya. Esos ojos penetrantes. Esa boca pecaminosa. Ese culito restingón. Oye, cuidado con la manita, que ya se está a ustedes madrando, ¿eh? Esto se está poniendo verde. Mamá, yo no puedo seguir mirando. Que sí, tonta, que sí. Comprendo, es que voy demasiado deprisa, ¿no? Sí, 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 sí. Es mucho mejor que vaya despacio. Porque mi suegra pegó unos guantazos. Sí, bueno, de todas maneras, no importa. Estoy lanzado, estoy lanzado, Javier. Llámala, llámala. Sí, sí, bueno, pero, espere, espere. Porque declararse con la bragueta bajada no creo que dé buen resultado. Uy, vaya por Dios. Mira qué tan... ¿Qué pasa? Coño, que se ha enganchado. Fastidie. ¿Qué? A ver, déjeme a mí. Anda, ya, ya, hijo. Pero con cariño, ¿eh? Con cariño, ¿no? Tiene razón, se ha enganchado, ¿no? Pero, ¿qué ha hecho? Yo nada, hijo, ¿qué voy a hacer? No he hecho nada. Anda, déjame a mí, déjame a mí. No, 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 déjeme a mí. Usted sujete ese pantalón, ¿eh? Bueno. Hay que aclararla. Bueno, ¿qué? ¿Sube o no sube? Nada, ni para arriba ni para abajo. Pues tira con ganas, coño, que tiene que subir, hijo. Como no, tú no lo hagas muy buena. No sé lo que quieres aclarar. Yo lo veo clarísimo. Bueno, ya que estamos todos, os tenemos que dar una noticia muy importante. Sí, aunque por la cara que tiene Alicia, tengo la impresión de que se huele algo. Se huele, se huele. La verdad es que no sé qué decir. Bueno, Alicia, ante todo quiero que sepas que yo vengo con las mejores intenciones. No, no, si las intenciones están clarísimas. Vamos, quiero decir que voy completamente en serio. Ah, o sea que no es un aquí te pillo, aquí te mato. Ah, no, 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 de ninguna manera. Bueno, yo por mí me casaba hoy mismo. Ah, así que hay boda. Pues vivan los novios. Naturalmente que hay boda. Y si le hace ilusión, por la iglesia. Hombre, por supuesto. Muchísima ilusión. Vamos, yo esa boda no me la pierdo. Pero claro, señora. Pero cómo se la va usted a perder, caramba. Yo todavía guardo el traje de novia. Eso que nos ahorramos. Pero no sé si le va a valer. Ah, que la novia es el jefe. Pues va a estar guapísimo, con la barba y el velo. Eso sí, Alicia. A mí me gustaría que tú fueses la madrina. Encima cachondeo. Javier, nunca pensé que fueses capaz de hacerme una cosa así. Pero si lo hago por tu madre, para que sea feliz. A mí me hace una ilusión tremenda. Ay, ¿lo has oído, Javier? Le hace ilusión. Esto hay que celebrarlo. A mis brazos, Ernesto. Ay. Sí, para otro sitio. A celebrar otro sitio. Ay, milagros, vida mía. Venga ese beso. Tío Guarro. ¿Qué hace? Señora, ¿qué hace? La que sea tu novio, no le da derecho a que me vencen los morros. ¿Mi qué? ¿Su qué? Que no, mamá, que ya no son novios. Que son prometidos. Pero, Alicia, de quien está enamorado don Ernesto es de tu madre. Ah, que es visa sexual. ¿Que soy qué? ¿Qué cachondeo, don Ernesto? Pues no se han pensado que usted y yo... No tiene ninguna gracia. ¿Os habéis vuelto locas? Don Ernesto es heterosexual. ¿Pero qué dices, Javier? A mí me gustan las mujeres. ¿Y qué he dicho? Javier. Sí. Estás despedido. ¿Yo por qué? ¡Qué bochorno! Pero bueno, es que siempre lo tenéis que liar todo. ¿Pero cómo iba a estar yo liado con mi jefe? Es que Alicia está paranoica. ¿Yo? Pero si has sido tú, mamá. ¿Todo esto te ocurre por no cumplir como tienes que cumplir? Así mi hija no tendría ideas raras. ¿Ves cómo escucha detrás de las puertas? Sí, escucha detrás de las puertas. ¡Suscríbete al canal!